Hola, yo soy Carreyó y para mí tener una canción dentro del disco de Los Ángeles Negros, la verdad que es todo un honor y creo que el destino. Después de tres años que la mandé, al fin quedó y fue escrita justamente para ellos y por cuestiones de causalidades sucedió. Estoy muy agradecido por eso. Que huelen muy alto, Ángeles Negros. Chao. Los Ángeles Negros presentan Memorias del Alma. Un álbum con los más grandes éxitos. Memorias del Alma. Disponible en formato físico y digital.